que tal amigos el día de hoy quiero responder a una pregunta que me hacen bastante en el canal y también en nuestra página del face y es si debemos o no quitar el termostato del sistema de enfriamiento de nuestro carro y la respuesta es no ok amigos eso ha sido todo como siempre les invito a que comenten a que se suscriban y nos vemos hasta la próxima